En Caras, de diciembre, Guillermo Lockhart presentó a su mujer y dijo Angela, es perfecta. El conductor de Voces Anónimas posó por primera vez junto a su mujer y sus dos hijos, Elena y Mino. Exclusivo, toda la intimidad de las vacaciones de Camila Reichman y sus amigas en Miami. Lali Espósito y Mariano Martínez, apasionados en la gala de Caras. Beatriz Argimon y Jorge Fernández se preparan para la Navidad. Todo esto y mucho más en Caras, la revista que más vende en Uruguay.